Música 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 Leyenda, leyenda, la changa, la changa, el rey de reyes, de reyes, la changa, la changa, la leyenda. Súbete, 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 la changa, la changa, la changa, la changa, el rey de reyes, de reyes, la changa, la changa, la leyenda, leyenda, la changa, la changa, el rey de reyes. Y esa noche se hace presente El rey de reyes Con la poquita pincha aventura de un caldo Llegó papá, abuelita Abuelita, soy tu nieto El agua Abuelita, soy tu nieto El agua Abuelita, soy tu nieto El agua El agua Abuelita, soy tu nieto El agua 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 El agua